Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y os voy a hablar de, bueno la tenéis ahí en pantalla, os he puesto ya un título haciendo spoiler Pilar Vidal, os he comentado en otro vídeo con todos los titulares que para mí me parecieron más fuertes o más llamativos del poli que se marcó ayer la hija de Ana María Aldón, Gemaldón y entre ellos os he comentado que Jorge Javier incitó a Gemaldón a que le pusiera unos motes a Rocío Flores y a Gloria Camila si no llega a ser por eso ella no dice absolutamente nada, puesto que se le ve como le cuesta ponerle esos motes todo hay que decirlo, ya sabéis que no me gusta ser hipócrita, pero bueno al final entro al trapo y las insulto tanto a una como a la otra, lo tenéis todo en el otro vídeo, pero lo que más me llamó la atención y que para muchos la verdad es que ha pasado un poco desapercibido, es entre los colaboradores estaba Pilar Vidal, sí que es verdad que los colaboradores eran todos, bueno solo les faltaba ir vestidos de fucsia porque estaba Pilar Vidal, Belén Rodríguez, Quique Calleja, Quico Jiménez, bueno pues eso todos eran pro Rocío Carrasco y como no, Jorge Javier Vázquez presentando ya para dar la puntillita bueno pues cuando están sacando estos motes, estos insultos a la luz a Pilar Vidal le hace mucha mucha gracia, es más se ría carcajada que vamos casi le duele la barriga de tanto reírse pero seguramente todos recordáis cuando todavía estaba el programa de Emma García, Viva la Vida y estaba ella colaborando, uno de los días estuvo Raquel Mosquera, ya sabéis Raquel Mosquera iba los domingos y hubo un día que prácticamente fue todo el programa hablando de lo mal que se había sentido porque Raquel Mosquera la había dado me gusta a una foto en Twitter en la que la estaban comparando con la cerdita Peggy bueno aquí os la dejo para que la veáis por si no os acordáis o ahora mismo nos viene a la cabeza quién es la cerdita Peggy, bueno la verdad es que desde entonces se le llama casi siempre con este mote lo que no puede ser es que exista esta doble moral, esta vara de medir, este embudo que el embudo siempre va lo más grande hacia ti ¿vale? o sea que tú te puedes reír de la gente tú te puedes reír de cómo le ponen motes riéndose de la gente ojo que el mote que le pusieron a Gloria Camila, bueno le puso Gema era un poco peyorativo y incluso podía hacer referencia a ser un tema racista algo que Jorge Javier enseguida quiso cortar pero ya era demasiado tarde y se reía a carcajadas algo que fue todo lo contrario cuando Raquel Mosquera que solo le dio me gusta, vuelvo a recalcar no lo dijo en un plató de televisión es más tuvo casi que, bueno casi no, le tuvo que pedir perdón Emma hizo que le pidiera perdón y se retractara de eso que ella había hecho que era darle un me gusta a una foto donde la comparaban con eso así que es verdad que si tú le das a me gusta a una publicación de esta significa que piensas lo mismo ¿vale? hasta ahí estamos de acuerdo pero luego no te puedes reír porque a otra persona le estén poniendo unos motes a Rocío yo creo que riéndose de cuando antiguamente pues estaba con unos kilos de más porque si la comparas con una tortuga ninja blanco y en botella pero lo de Gloria era peor todavía bueno pues Pilar se ríe de una manera que ya os digo yo creo que salió de allí con dolor de barriga de lo que llegó a reírse y me parece bastante feo ya que si a ti no te gusta que se rían de ti o que hagan ese tipo de comparaciones pues no te rías tú cuando lo hacen de los demás ¿no? digo yo, yo tengo un refrán lo que no te gusta para ti no te tiene que gustar para nadie pues eso, lo dicho me podéis dejar vuestras opiniones en comentarios con respeto si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo